Es el momento del negrito Klinger, que va a mover su esqueleto junto a los San Andrés. ¡Así se llama! Una banda de jóvenes que decidieron tocar cumbia, las antiguitas y las modernas, y hacerlo a su propio estilo. Aquí va este desinforme. Aquí es la fiesta santa, mi año. ¡Esa! Si te gusta bailar cumbia y te gusta el reggae, esto te va a gustar. Con San Andrés para que lo baile como es. Tengo trabajando la corriente del reggae y la corriente de la cumbia. Y se me ocurre unirlas. Y lo que salió suena sabroso. Yo soy el Carlitos Valdivieso, padre de familia, amigo, compañero, músico, cantante. Él es Mr. T, el guitarrista. ¿Qué música hacía antes de ser San Andrés? Tocaba jazz, estudié jazz, sí. A mí también me gusta el jazz. Sí. El Justin Bieber. ¿Qué más, hermano? Vete, man, si es hijo del altísimo, Dios mío. Yo también. Yo también, vean nosotros, Dios mío. San Andrés por todo lo alto, señores. Soy clarinetista y también les ayudo a ellos con los arreglos de la parte de los vientos. Ah, ya, el soplador. Exacto. Yo soy el productor y el pianista de la banda. Ah, ¿y de dónde vino el nombre San Andrés? Quisimos evocar un poco esto de las fiestas populares aquí en el Ecuador y en Latinoamérica que se hacen a los santos. Tú sabes, San Andrés, San Pedro, San Juanes, San Pablo, exactamente. Aparte también de la coincidencia, nuestro segundo nombre, Carlos Andrés, Marco Andrés. Pero, ¿y el santo de dónde? Porque todo tiene una cara de, oye, eso sí. ¿Qué te voy a decir, hermano? Nadie tiene nada de santo aquí. Mentira. Entonces hacíamos el reggae, hacíamos la cumbia, decidí unirla. ¿Tú eras parte de alguna banda de reggae? Claro, por supuesto. Con mi mejor amigo fundamos Suburbia Sky. Claro, ¿qué hacen Sky y reggae? Y en cumbia estuve con papá y Adada. Y bueno, decidí buscar mi propio sonido. Aunque te soy sincero, nunca me imaginé ser cantante de cumbia. Pero bueno. Pero la cumbia es como la faneja. Una vez que empiezas no puedes parar. Y San Andrés fusiona cumbia, chicha, reggae. Es para no parar de bailar. Sabes que hemos tenido la posibilidad de tocar ya casi en todo el Ecuador. En todos los lugares donde hemos ido hemos recibido el cariño de toda la gente. ¿Qué tan difícil ha sido trabajar ustedes como equipo? En realidad bastante bien porque pienso que también además de panas de trabajo, somos también panas así de la vida, creo yo. Oye, eso es importante, ¿no? Que haya esa química entre todos los miembros, ¿no? Claro, sí, totalmente. Sí, de verdad. Efectivamente. Efectivamente. Lo que dijo mi compañero. Nosotros estamos tratando ahorita de mantener un show completamente alto, arriba, cargado de energía. Literalmente alto. Cargado de fiesta, cargado de energía, siempre pendientes de lo visual, del estético, tenemos bailes, pirotecnia. Entonces nuestro show es cañón. ¿Cañón este show, ah? Siempre, siempre. Siempre. Así es. En nuestro equipo tenemos camarógrafos, tenemos transportistas, tenemos todo el equipo de logística, nuestra manager. Entonces somos una familia más o menos como unos 13, 12 personas. San Andrés nace en pleno encerrón de la pandemia y la respuesta ha sido una maravilla. Y nos cachamos denso. Fue la primera composición con Marco que hicimos. El nos cachamos denso era como una forma chévere de decir te quiero, siento algo chévere por ti, pero sin ser tan cursi, ¿no? Sin decirte amo mi corazoncito, mi tesoro. Mi corazoncito está del otro puerto. Más bien nos cachamos denso. Más bien nos cachamos denso. Lo grabamos con la Misha Moluca, mi pareja que está por allá. Tú has estado detrás de la grabación, de los videos y todo. Al principio siempre necesitas de la familia, que la familia te apoye. Pues ahora ya están con un grupo gigantesco de personas que hacen las cosas, así que sí. Y vamos a seguir haciendo música para el Ecuador. Combinan dentro de su show covers con este tema propio, ¿no? Más claro los éxitos que todos bailamos, pero al estilo San Andrés. Estratégicamente decidimos de hacer la cumbia que ya está sonada, que le gusta bailar a la gente. Pero al estilo San Andrés. Exactamente. Tiene nuestra firma, tiene nuestro estilo. Entonces, en este mix ahí salen bastantes otros artistas. Con la dicha de haberles contado a todos estos artistas que estuvieron participando con nosotros y nos dijeron de una, sin pensarlo. Y así hicimos el Mosaico Psycho. ¿Y de dónde te vino a ti esta pasión, este gusto por la música? Es una herencia de mi familia, de mis dos familias. En realidad, siempre en las reuniones nos juntábamos a cantar. ¿Te imaginaste dedicarte a esto? ¿Siempre lo supiste o qué pensabas tú? Sí, sí. De hecho, recién una prima mía me dijo, oye, qué loco. Mi papá a los ocho años te preguntó qué quieres ser y tú le dijiste cantante. Yo no me acuerdo de eso, pero me hizo sentir bastante bien porque entonces decía, qué buena nota. O sea, desde antes ya pensaba, ya tenía este sueño. ¿Sabes qué bonito de esto? Que el niño que fuiste se sentiría muy orgulloso de que eres el adulto que cumplió lo que el niño quería ser. Estoy seguro de eso. Es muy importante en realidad siempre tratar de mantener ahí tu niño interior, ¿no? Tengo una hija con la que en realidad puedo sacar eso. A ella le encanta, ella ha estado conmigo en las tarimas, ella sabe lo que hago. Es que estos panes de San Andrés se notan que están vacilando su patín. Diga, les encanta lo que hacen. Y la idea es compartir con la gente esta alegría de la música. Y la plena con San Andrés es imposible quedarse quieto. Haciendo música en la calle, como los inicios realmente de todos los músicos, ¿no? Claro, haciendo música. Llevar la música a la calle. De soltera, casada, viuda, divorciada. De curioso, bandido, no. Permítame esta. Sentado en un bar, mis bebidas, mezcló con mis lágrimas. Y ahora me lloro de honor, que son lágrimas ya. ¡Vamos! Es la primera vez que me enamoré, carajo. ¡Eso! ¿Cómo dice? Me dicen que no me amas. ¿Y entonces? Me dicen que no me quieres. Ya no quiero yo la vida. Si tu amor de mí se olvidó. ¡Oye! Así es familia, se armó la fiesta santa. Así es familia, te necesito. ¡En mi amor sí! ¡Vamos! ¡En quítara! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡San Andrés! ¡No! ¡No! ¡Noticias! ¡Ay! ¡Pon mi amor, este de envidia! Cumbre a regresar para que tú sientas, para que tú bailes hasta que amanezcas. Porque esto me está pasando. Siempre te estoy soñando y nos cachamos de eso